Los Sephora Kids no están haciendo nada nuevo, solamente están haciendo lo correspondiente a su edad y al ambiente al que han sido expuestos todos estos años. Bienvenidos a un episodio más de Beauty360, el podcast donde hablamos de la belleza inside out. A menos de que estén viviendo bajo una roca, o que de plano no usen TikTok para nada, pero incluso ya superó el ecosistema de TikTok, este ya es como un chisme, un tema que está por todas partes. Resulta y resulta que tenemos un pleito casado con las Sephora Kids. Se hizo viral desde hace un par de semanas, videos de trabajadoras en Sephora en Estados Unidos mostrando como lo que pasa en la tienda después de que grupos de niñas, y ojo este no es un grupo específico de niñas, es como una oleada, de niñas que ahorita están como queriendo consumir skin care y productos, que bueno por una parte está el tema de que no son correctos para su edad, estamos hablando de preteens, niñas de 10, 11 años, todavía 12. Creo que en general la queja va entre niñas entre 8 y 12 años. Y bueno te muestran como el tema de, número uno, que están haciendo estos niños comprando Drunk Elephant y marcas como estas y queriendo llegar a las tiendas pidiendo retinol. Y por el otro lado está la queja de, bueno, obviamente estas niñas tienen cero educación, cero modales porque vienen y embarran todo, destruyen las muestras. Muchos Sephoras de hecho ya están quitando las muestras de sus estantes porque les juro que con un clic, con un botonazo a investigar Sephora Kids van a ver el desorden y el desastre que estos grupos de niñas dejaban en las tiendas. Y que bueno, todo el punto de tener un mostrador, un probador, es que la gente que va a comprar el producto pueda utilizarlo antes de comprar y decidir si le conviene o no. Que ojo, eso ahorita lo tomamos como por sentado, pero eso no existía hace 10 años. Llegar a una tienda de cosméticos y querer un probador era solamente en las tiendas departamentales y a veces. Y bueno, pues están básicamente diciendo que destruyen los Sephoras, que además son muy groseras y que bueno, el tema este de que vienen a arrasar con productos, con marcas que claramente no son para su edad. ¿Por qué a los 8 años tienes la piel perfecta? Hay mucho que hablar de esto y vamos a empezar. Vamos a comenzar con el ángulo de que yo tengo 33 años recién cumplidos. Feliz cumpleaños a mí. Gracias por cierto a todas las personas que me mandaron felicitaciones. Tengo 33 años, siempre he sido una aficionada del skin care, siempre he sido una persona que se lava su cara, se la humecta, se pone protector solar. Pero yo les puedo decir que por ejemplo, empecé a tener más acceso a cosas, obviamente más adelante en mi vida. A los 8 años ni siquiera era una posibilidad económica comprar skin care, pero además de eso era algo que ni siquiera me pasaba por la mente. Pero que es que la Laura que ustedes están viendo ahorita en YouTube, muy arregladita y todo, pues nació en el 91. Entonces, lo más cercano que tenía yo a una influencer era mi mamá. Que mi mamá si usaba algún maquillaje, si usaba, o sea, literal nosotras todas, mis hermanas y yo, utilizamos protector solar todos los días de nuestra vida porque así nos enseñó mi mamá y porque veíamos a mi mamá aplicarse protector solar todos los días de su vida. Entonces, el tema va porque claramente cuando tú eres un niño o una niña, en este caso, eres influenciable, pero eres influenciable a lo que está a tu alcance. Cualquier niño que haya crecido, que haya nacido, yo creo, después del 2010, ya conviven en un mundo completo y absolutamente diferente al mundo en el que los adultos millennials, millennials como yo crecieron. Por supuesto que cada generación tiene como que su cruz que cargar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la generación de el show de Victoria's Secret era lo máximo, tú querías tener ropa de Victoria's Secret. Y, bueno, claramente existía esta cuestión de las tallas hiperdelgadas, el cómo se presentaba la belleza de una sola forma. Pero también planteaba un problema de por qué cuando tú estás en tu preadolescencia estás teniendo como acceso a estos visuales que te están de alguna manera sexualizando tempranamente. Esto es un tema. Esa fue mi generación. También fui de la generación del gran boom del R&B. Entonces, tú podías ver a las mujeres con jeans súper a la cadera, crop tops ajustados. Y de pronto yo tenía 10, 11 años y yo quería ponerme lo que se ponía Britney Spears. Y obviamente mi mamá me ponía un siéntese, señora, siéntese, niña mocosa, culicagada. Y me decía, y me explicaba, me decía, mi amor, tú no te puedes poner eso. No porque no puedas, o sea, está cool, está padre que te expreses. Pero porque pues vivimos en un mundo y en una sociedad donde si tú sales a la calle, desgraciadamente, porque hasta la fecha sucede eso, te puedes ver en una situación que no vas a saber manejar ni por error. Pero en el tema, y ese es otro tema entero, ¿no? Como la hipersexualización de las infancias. Pero no teníamos acceso a tantas cosas. A lo que yo tenía acceso era MTV. Y por eso muchos papás eran de que, ¿cómo que dejas ver a tu hija MTV? ¿Sí me explico? Ahora, los niños que crecieron en 2010 en delante, yo supongo, porque ojo, estamos en 2024. Ya estos niños ya son teens, ya tienen 14. Crecieron ya con YouTube. Crecieron con la mera era dura de los tutoriales. El pico de la beauty community en YouTube. Y beauty, porque también skin care va como de la mano con beauty. El pico más álgido, creo yo, cuando de verdad todo el contenido se centraba en beauty, en skin care, en hauls, en cae en mi bolsa. Era 2015, 2016. O sea que las niñas que ahorita tienen 10, 11, 12, 13 años queriendo comprar Drunk Elephant en Sephora. Son niñas que conocen Sephora. Así nunca haya habido en Sephora en su ciudad. Así nunca las han llevado en Sephora. Ahora, conocen Sephora de cabo a rabo, pueden ver de ladito el logo y perfectamente ubican que es una tienda de esas. Porque crecieron probablemente escuchando a sus mamás, a sus tías, a sus primas, a sus hermanas mayores. Viendo tutoriales donde decíamos, vamos a hacer un haul de Sephora. Ven a Sephora conmigo o a Sally Beauty Supply o ponle el nombre de la tienda que tú quieras. Son niñas que desde los 4, 3 años están consumiendo esto de manera indirecta. Ahora, si encima de eso, a estas niñas se les permitía ver estos tutoriales, que en realidad si lo analizas, no tienen nada de malo en el sentido de que pues no las estamos exponiendo. Y digo estamos porque yo también lo hago, lo hacía tutoriales en esa época. No estamos exponiendo a las infancias a algo nocivo, ¿no? En el sentido de algo de violencia, algo de sexualidad. Pero no deja de ser exponerlas a algo que nosotros hemos normalizado. Y nosotros normalizamos porque nosotros tal vez ya teníamos una edad donde era apropiado usar maquillaje. Y no solo apropiado, celebrado. Porque siento que antes de la época del Beauty Community de YouTube era hasta casi como un tema vergonzoso de ¡Ay! Te pones maquillaje para tapar tu cara, para tapar tus imperfecciones. Y eso era lo que se manejaba tanto en campañas publicitarias como lo que el machismo nos decía, que era como, bueno, arréglate, arréglate para salir, que te veas más linda. Porque así tú solita con la cara lavada no estás tan linda. Luego viene un movimiento bien interesante, 2018, 2019, ya bien cuajado en la pandemia. Por ejemplo, cuando Alicia Keys y mucha gente famosa dijo ¡Bye con el maquillaje! Voy a salir con la cara lavada en todos mis shows y no me importa. Yo aprendí a maquillarme muy chica, entre los 14 y los 15 años. Pero era exclusivamente porque yo estaba en el equipo de danza competitiva, en el taller de teatro. Entonces yo tenía que saberme maquillar para teatro. Pero yo no les voy a decir mentiras. Y yo les voy a decir, ¡Ay, es que yo solo me maquillaba por el teatro! Yo no quería. ¡Claro que yo quería! ¡Claro que yo quería! Robarle un labial a mi mamá o a mi abuela. O sea, mi mamá grande usaba colores más fuertes, como naranjas, rojos. Pero mi mamá usaba unos nudes, cafecitos, muy de los noventas que yo decía. Y yo se los rateaba. Corría a su tocador justo antes de irnos a la escuela. Por ahí de los 12 años, yo me acuerdo muy bien. Corría a su tocador a embarrarme del labial y ponérmelo en el rubor. Y así me iba a la escuela. Mil veces me mandaron a la dirección en la secundaria por traer la uña pintada de negro, por traer delineador. Entonces, vaya, es que no es algo nuevo. Los Sephora Kids no están haciendo nada nuevo. Solamente están haciendo lo correspondiente a su edad y al ambiente al que han sido expuestos todos estos años. No es nada nuevo que las niñas quieran, y los niños y las infancias quieran experimentar con maquillaje. Creo que definitivamente es una era en la que todo está mucho más abierto. Pero el punto de este video es el siguiente. Mi comentario social es el siguiente. Nosotros tal vez empezamos con gloss transparente y máscara de pestañas transparente. Después nos fuimos graduando a un delineador de ojos, tal vez un labial con un poco de color. Pero el skincare no era lo que estaba de moda. Tengo conocidas de mi edad que en su vida se han puesto humectante facial, pues. Entonces, no es solo el maquillaje, es también el skincare. Y creo que lo que mueve a estos Sephora Kids ahorita es este tema de que van corriendo por un producto de Drunk Elephant que no está planeado para su edad. Está en un precio, en un rango de precio de verdad. No es stratosférico porque pues dices, pues sí, habrá quien lo pueda pagar. Habrá padres que puedan pagarle a sus hijas su rutina de skincare de 5 mil dólares. Pero no es realista para un infante tener dentro de sus prioridades que quiere retinol. Cuando el retinol está creado para combatir los signos de la edad. Muy diferente es el tema cuando tienes un tema de acné, cuando tienes un tema ya de algo hormonal. Y eso ya viene por ahí de la adolescencia. Hay gente que ha tenido acné antes de la adolescencia. Pero eso ya creo que es un tema súper aparte. El hecho de que exista esta obsesión con las infancias y las preteens hacia el skincare y el maquillaje y como estas tiendas, estas figuras como Sephora, lo hemos creado todos. Lo hemos creado nosotros. Yo veo muchísimos comentarios de gente diciendo, ¿y dónde están sus papás? ¿Dónde están sus mamás? ¿Por qué no las están cuidando? Ok. Como adolescente, pues yo crecí en México claramente, pero como yo ya había vivido en Los Ángeles, en Estados Unidos, también iba y venía bastante. Algo muy cool cuando yo era adolescente era ir a la tienda de Hot Topic, porque tenían ropa como goth y estaba cool. Y meterte a unas tienditas que se llaman Claire's, que en Claire's encontrabas como aretitos y chunches. Yo les llamo chunches, ¿no? Plumas con colores, este, no sé, unos corazoncitos de que podías ponerle el collar, la mitad del corazón a tu amiga y la mitad a tú. Aquí en Guadalajara existía una tienda que se llamaba Oisho, que yo creo que es lo más parecido a Claire's. Y bueno, no existía en Sephora, pero existían tiendas de cosméticos, claramente. Estos lugares, yo creo que como Claire's, Oisho, aquí en México, Oisho, no Oisho, perdón, Onix, se llamaba Onix, Oisho es la tienda de ropa y de ropa interior. Onix, se llamaba Onix la tienda. Creo que servían para esa edad extraña en la que ya no eres una niña, ya no quieres ir como a los brincolines o ya no quieres ir como necesariamente a jugar, ¿no? a las tacitas, pero que tienes ganas de algo que te va a sentir como adulta, pero que tú encontrabas cosas equivalentes al valor de responsabilidad que una preteen podía cuidar. Por ejemplo, mi mamá no me iba a dar unos aretes de oro, si me los iba a estar poniendo y quitando, pero si me daba dinero, no sé, 50 pesos para unos aretitos de Claire's o unos del tianguis, eso era también súper común. O sea, ir al tianguis aquí en Guadalajara, ir al tianguis del sol, un domingo o un miércoles, porque ibas a comer y además comprabas como chunches, como cositas para el cabello, liguitas de colores, se pusieron muy de moda como las pinzas de colores chiquitos de forma de mariposita, aretitos, todo, 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 todo eso. Era el equivalente a, soy una niña de 12 años que probablemente va a perder esto, pero que está cool tener algo que te da un sentido de pertenencia y que te da un sentido de individualidad y que puedes expresar tu individualidad y tu creatividad de una forma, pero que vaya según tu ambiente, acorde a tu edad. Habrá niñas que acorde a su edad y a su estatus socioeconómico, lo normal es tener aretes y pulseras y brazaletes de Tiffany's. Pero incluso a esa edad, en esos tiempos, en los noventas, inicios de los dos miles, nadie estaba vuelto loco por comprarse un retinol. Entonces, algo bien interesante es esto de los comentarios que les decía. Todo el mundo está infartado. ¿De dónde están los papás de estos niños? ¿Por qué sus mamás las dejan comprar? Y luego, porque aparte siempre pelan a la mamá. ¿Por qué sus papás dejan que compren skin care que no es para su edad? ¿Por qué los dejan entrar solos a Sephora? O sea, sí entiendo el punto, que es que hay una edad en la que tienes que tener supervisión. Y no porque seas un neandertal, pero porque eres un niño. Y los niños no necesariamente toman decisiones racionales todo el tiempo. Hay muchos niños mejor portados que muchos adultos que yo conozco. Pero bueno, no, Sephora no es un lugar para niños. Pero entonces nos vamos a tener que poner a definir edades y decir, bueno, Sephora es entonces para adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. O sea, no lo sabemos. No le podemos poner un ban de edad a la tienda. Tal vez sí se le puede poner, como muchos Sephoras lo han hecho, de, ok, cualquier niño menor de edad tiene que venir acompañado con un adulto. Perfecto. Eso se me hace absolutamente perfecto. Porque así existe alguien que puede dar un ejemplo de responsabilidad. Pero creo que la gente está muy enojada con la Sephora Kids. Y está como culpando a las niñas, como de, miren, miren el desorden que vienen a hacer. Miren, tiran todo el probador. Este, ¿qué les pasa? ¿Por qué se les metió la cabeza que necesitan retinol a los ocho? O sea, ¿de verdad estamos fingiendo demencia colectiva? ¿O qué está pasando? Sí, las responsabilidades de los padres. Claro, en tu casa tienes que aprender ética, valores. Tienes que tener conversaciones con tus hijos para decirles, esto va a cor de tu edad, esto no, esto sí, esto no. ¿Y por qué? Tienes que tener conversaciones bien duras, a lo mejor a veces, de la situación socioeconómica. O sea, mi mamá las llegó a tener con nosotros de, sí, está muy padre, esto está súper cool. Pero la realidad es que no eres solo tú, también tienes hermanas. Y entonces hay que tratar de dividir como los bienes o invertir los bienes de manera equitativa. Y si yo te doy todo esto a ti, tus hermanas se van a quedar sin nada. ¿Y tú quieres eso? No, pues uno dice, pues no. Queriendo decir que sí, pero pues no. Antes tú comparabas tu vida con tu compañera del colegio. Veías que tu compañera del colegio, yo me acuerdo mucho de que se pusieron de moda los Skechers. Todas las niñas traíamos Skechers. Se puso de moda leer Harry Potter. Todas en el receso estábamos leyendo Harry Potter y la piedra filosofal. Pero por eso yo voy a venir ahorita a decirle a una niña de 10 años, mis hobbies eran mejores que los tuyos. A tu edad, yo andaba preocupada leyendo libros de ficción y realismo mágico. No, porque entonces ya nada más voy a sonar como una adulta cínica, envidiosa, amargada. Los niños están buscando y haciendo lo que el mundo les está alimentando. Indicándoles de manera obvia, directa o a veces un poco indirecta, qué es lo que deberían de hacer. La razón por la cual hay niñas de 8 años preocupadas por utilizar retinol para prevenir los signos de la edad es porque esa es la narrativa comunal. A manera de sociedad estamos perpetuando eso. Y digo estamos porque tú, yo y absolutamente todas las personas que consumimos, que coexistimos o que creamos contenido relacionado a esto, somos culpables. Mil veces lo he dicho en mis tutoriales. Cuando me preguntan, oye Lago, ¿a qué edad es buena edad empezar a usar protector solar? Pues toda tu vida, porque toda tu vida vas a estar expuesto al sol. Pero cuando me dicen las niñas, oye, ¿a qué edad es bueno comprarme un serum? La verdad es que yo siempre les digo, bueno, número uno, yo no soy dermatóloga. Número dos, yo creo que con que te laves tu carita y te la humectes y te protejas del sol, vas a estar bien. Y yo de verdad trato de hacer un énfasis, siento que lo hacía más antes. La verdad, lo tengo que reconocer, ahorita soy un poquito menos cuidadosa con mi audiencia, porque la realidad es que cuando yo tenía 22, 23, me seguían muchísimas niñas de 10, 11, 12 años. Ahorita ya no. Ahorita ya mi audiencia va muy a la par de mi edad. Eso no quita que todavía tengo mucha gente menor de edad, o menor de 16, 17, o sea que tienen 14, 15 años y que me siguen. Y que dicen, órale, esta chava de 33 años me gusta cómo tiene la piel, quiero saber qué hace a ella, quiero saber qué se pone. Es de lo más normal hacer esa pregunta. Lo que a mí se me hace muy gacho es que nos hagamos los sordos y nos hagamos los, insisto, en la demencia colectiva de, ay, pero ¿por qué estas niñas quieren comprar maquillaje? Pues porque desde 2016 les estamos alimentando tutoriales, hauls, videos de compras, videos de skin care, peelings faciales. Ya la edad, o sea, la gente de mi edad, yo soy un unicornio para la gente de mi edad, y lo digo no de una manera payasa, lo digo de una manera muy cruda y realista. Pocas personas conozco a mi edad que no se han hecho algún tratamiento mediana o altamente invasivo, llámese cirugía plástica corporal, inyectables, rellenos. Ojo, eso no significa que yo sea mejor o peor que nadie, para nada. A lo que voy o lo que quiero decir es que se ha vuelto tan natural, se ha vuelto tan second nature el poder decir, y ojo, a mí me parece excelente que alguien pueda decir abiertamente, me estoy inyectando los labios, me hice una cirugía de aumento de pechos, utilizo 45 serums, 20 retinoles y me hago un peeling químico cada ciertos meses para mantener la piel que tengo. Está súper cool porque yo creo que la información es poder y desmitificar la belleza es muy poderoso. Pero sí hay una edad para eso y no podemos exigirle a las infancias o a las preadolescentes que sigan como estos estándares medio borrosos de a esta edad sí está bien, pero a esta edad no. Pero todavía no, pero luego sí. Claro que se vale externar nuestra opinión y decir, ¿sabes qué? Yo me hice este procedimiento a tal edad y ahora que estoy más grande pienso que tal vez no debí de haberme lo hecho, me debí de haber esperado. Está súper chido eso. Pero lo que no se vale es fingir demencia y hacer como que estas niñas un día de pronto despertaron y dijeron, quiero drunk elephant, quiero lip plumpers de Too Faced. Me urge un bronceado en la cámara de bronceado porque estoy muy paliducha. Necesito hacerme depilación láser. No podemos fingir demencia colectiva. Todos somos responsables de la crianza de las infancias. Yo no tengo hijos. No pienso tener hijos. Pero eso no significa que yo voy a ser una persona completamente ignorante de qué está pasando con las infancias porque finalmente es una sociedad y nos necesitamos para coexistir. El que yo decida no tener hijos no significa que no soy responsable de manera indirectamente y tal vez de manera de rebote de la crianza de mi sobrino, de la crianza de los hijos de mis amigas, de la crianza de los niños que probablemente tienen acceso a los videos que yo hago. Entonces, así como es trabajo de los papás, por supuesto, enseñar a sus hijos, criarlos, llevarlos de la mano por el mundo, también es responsabilidad de todos los que estamos alrededor. Es mi responsabilidad en cualquier video contenido, cosas que yo haga, recordarles mi edad y recordarles el por qué hago algo. Se vale, es súper válido decir, sabes que yo hago esto porque quiero. Pero también se vale dar contexto y decir, oigan, niñas de 12 años no tienen que estarse quemando la cara con un retinol. La chamba mía es decir eso. Ya la chamba de la mamá va a ser ver qué está comprando su hija. La chamba del papá va a ser estar también al pendiente lo que está haciendo su hija y ver qué producto es, para qué sirve, es correcto para su edad, es correcto el precio que estamos pagando por algo para que esta persona, este ser humano, crezca teniendo un sentido de autonomía, sí, y de personalidad propia, pero al mismo tiempo de responsabilidad hacia sí mismo, hacia su cuidado, hacia su autoestima y hacia los recursos. Esa es la pregunta real. Otra cosa que no soporto, no nada más el fingir demencia colectiva me molesta, también me molesta que nos escudamos con él. En mis tiempos, güey, en mis tiempos suenas igual que tu tía la metiche, que en la cena de Navidad te está diciendo en mis tiempos las señoritas no tenían novia hasta que se casaban y salían de su casa. Te escuchas igual que los metaleros añejos que huelen a humedad diciendo en mis tiempos se había buena música, ahora pura cochinada escuchan los jóvenes. Es de la juventud y es derecho de cualquier ser humano tener los gustos que tenga y es un derecho de la juventud y yo creo que es una responsabilidad de la juventud ser disruptiva. Parte de la belleza de ser joven es decir, me llevo todo de corbata, me vale la música que escuchaban mis papás, me valen las costumbres que tenía mi tía abuela, yo voy a forjar mi propio camino. Esa es la belleza, pero por supuesto pueden salir muchas cosas mal en ese momento de rebeldía y para eso estamos todos los adultos colectivamente, para tratar de ayudar a guiar ese camino. Y ojo, yo tengo un 33 años y yo necesito de los adultos adultos en mi vida, yo necesito de mi abuela de 80, de mis tíos de 60, de mi mamá de 50, pero yo creo que la manera más rápida de crear una barrera, y de verdad es una barrera, entre tú y una generación más joven, es decir, en mis tiempos no se hacía eso, en mis tiempos no nos maquillábamos hasta que teníamos 20. Reina, tú te querías maquillar antes, pero tal vez no te alcanzaba, pero tal vez en tu casa no te dejaba. ¿Cómo molesta el a los 10? Yo jugaba con Barbies. Ahorita los niños, puro celular. Hace 5 años el diablo era el iPad, el diablo era el iPad. A mi edad el diablo era la televisión. Ay, los niños ya antes leían mucho. Ya los niños, señorita, nomás ven, bueno, tené. Luego, para la generación de mis hermanas, del 97 en delante, el diablo es la computadora. Se la pasan pegados a la computadora, se van a quedar ciegos. Nadie se quedó ciego, güey. Después los iPads, los celulares. No le den iPad al niño, no le den celular al niño. Claro, hay razones para las cuales eso. Pues ahorita, en esta generación, el diablo es, ay, las niñas van y gastan muchísimo dinero en Drunk Elephant en Sephora. Sí, güey. Un productito así de Drunk Elephant te sale 700, 800 pesos. Analizando la economía mexicana, eso es un chingo de dinero. Y analizando la economía de cualquier niño de 10 años, es un chingo de dinero. Pero volvemos a lo mismo, porque creemos que nosotros vamos a usar algo, llevarnos a los niños a Sephora cuando nosotros vamos de shopping, y luego esperar que ellos no quieran lo mismo. E insisto, la peor manera de hacerte escuchar es decirle a los niños, en mis tiempos no usábamos de skin care hasta que teníamos 35. No, güey. O sea, ese no es un argumento, no, bueno, no es un argumento válido para nada, pero aparte no es un argumento que alguien más joven va a querer escuchar. La única manera que a mí se me ocurre, en lugar de decirle a estas niñas, no, no necesitas esto, a lo mejor volteárselas con un positivo y decirle, ¿sabes qué? Qué padre que te quieras cuidar tu piel, qué bonito. Tómalo como un momento de autoamor, como un servicio de ti para ti, y utiliza las cosas que son acorde a tu edad. Porque sí es una realidad, te puedes destrozar la dermis si no estás, si estás utilizando productos que no tienen que ir ahí para tu edad. Tengo una alumna de las clases de idiomas, que la veo en persona. Ella no es mexicana, es extranjera, es una niña de 10 años, yo la conozco desde los 8, y justo este año empezó el craze con el skincare. Y bueno, en algún momento, en su cumpleaños se le regaló, yo hablo mucho con su mamá, todo el tiempo estamos en contacto, y me dice, su mamá, ¿sabes qué? No sé en qué momento le entró la locura del skincare, pero pues todas las niñas están así. Sí sabemos cómo les entró, wey, pues su red social of choice va a ser Instagram, TikTok, y por ahí les llega, claro. Me dice, ¿sabes qué? Es que no sé cómo balancearlo, porque no le quiero privar de cosas, pero necesito explicarle que hay cosas que no tiene por qué usar a su edad. Bueno, afortunadamente esa niña es una niña con muchísimos recursos, tanto económicos, como psicológicos, de apoyo, moral, de amor, de relaciones, porque tiene una mamá, pues súper involucrada. Y hasta donde se llegaron a acuerdos, ¿no? La mamá le dijo, ok, te puedes poner un humectante facial, te puedo comprar tu refrigeradorcito de skincare, que está cool y es tu regalo de cumpleaños y de navidad, casi casi en conjunto. Y yo le regalé unas mascarillas de esas hidratantes, que pues no traen nada más que agentes hidratantes, que están un poquito más direccionadas a cosas como menos adultas, más niñas. Yo sé que mucha gente me va a decir, bueno, es que no, no tendrías ni por qué darle una mascarilla. Obviamente le pregunté a su mamá antes, pero le dio una mascarilla que tenía forma de un diseño de panda y un diseño de león, en lugar de darle una mascarilla que tuviera productos como anti manchas, anti edad. ¿Sí me explico? O sea, tiene que existir un punto medio. Yo sé que es difícil, pero yo creo que el primer paso para dejar de juzgar a los Sephora Kids es hacernos responsables que como sociedad tenemos todo, todo, todo que ver con este fenómeno. Y que si no queremos que las niñas de 8 a 15 años estén preocupadísimas, porque algún día en 20 años les van a salir arrugas, lo que tenemos que hacer es, número uno, reconocer el problema, reconocer que somos parte del problema, y comenzar a hablarlo, y comenzar a discutirlo. En lugar de hacer videos casi casi, en lugar de hacer videos criticándolas y casi casi humillándolas y diciendo ¿qué hacen estas chiquillas acá agarrando estos productos? Ah, claro, está cool ir a la tienda y explicarles, oye, si quieres utilizar algún probador, ve con una de las chicas vendedoras que te lo aplique, por favor, no vayas tú y hagas tu mezcolanza. También se vale decir, bueno, a lo mejor para una fecha especial podemos regalarte un labialcito, que tal vez se sale bastante del presupuesto de una niña de 10 años, pero que va a ser algo especial, y que va a ser algo que tienes que cuidar y atesorar, o sea, ni todo ni nada, si me explico, o sea, ni darles todo y dárselos fácil, ni darles la razón cuando no la tienen, pero tampoco es privarlos absolutamente de todo, porque privar a un niño, un adolescente, y especialmente un preadolescente, de cualquier cosa, va a hacer que tenga más ganas de eso. Entonces, bueno, ahí está mi hot take con los Sephora Kids, no sé ustedes qué piensen, yo creo que tenemos mucho trabajo, y de este lado de la cámara, y del lado de la beauty industry, creo que también tenemos una responsabilidad gigantesca, de empezar a dejar de ignorar estas situaciones, reconocer qué parte hemos jugado en este juego, y rezar cír daños, que por supuesto que siempre se puede. Mi sobrino va a cumplir 5 años en un par de semanas, le encanta que le hagan pedicure, pedicure, o sea, viene aquí, la chica que nos hace pedicure, y pues te hacen, ya saben, que te quitan los cueritos, que te liman, que la cutícula, que te ponen gel, a él que le hacen un masajito en los pies, con un exfoliante, y él se siente soñado, a él le gusta ponerse mascarillas y ver tele, porque cuando viene a casa, su tía Laura, su tía Laura se pone mascarillas, y se pone a ver tele, lo voy a privar de esa experiencia, no, claro, todo esto con el consentimiento de su madre, lo voy a privar de esa experiencia, no, lo voy a humillar, o hacerlo sentir, como que está mal, como que, tú por qué quieres esto, cuando yo estoy poniendo el ejemplo, tampoco, pero entonces voy a buscar, el punto medio, que sea acorde a su edad, entonces le voy a poner una mascarillita, que tiene un leoncito, y a lo mejor, yo le voy a hacer su pedicure en la casa, y al final, todo esto del skin care, creo que, si lo vemos desde un trasfondo de, autocuidado y autoamor, está súper cool, pero tiene que haber coherencia, con la edad, y con la madurez de estos niños, y a lo que los estamos exponiendo, y bueno, pues así está este caso, díganme qué opinan en los comentarios, díganme si alguna vez, tuvió una experiencia similar a estas, si ustedes tienen hijos, hijas que están pasando por esta etapa, o si han visto este tema, de los Sephora Kids en TikTok, me interesa mucho saber su opinión, no olviden que tenemos podcast nuevo, todos los jueves, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.